Es la gorra de Cobra Kai, no había pensado que parece de la América. Hace algún tiempo, Editorial Camite anunció un pequeño paquete conmemorativo por el estreno de la temporada de Cobra Kai. De nueva cuenta, para la cuarta temporada han anunciado este paquete, pero con un plus que, en serio, llama muchísimo la atención. Hola a todos, soy Decoteapia y este es mi canal de cómics. Y hoy traigo para ti la revisión de esta edición conmemorativa con gorra de Cobra Kai. Todos sabemos que el éxito alcanzado por la serie de Cobra Kai la catapultó a la plataforma de Netflix, recordando que esta producción era original de YouTube. Pero ahora en Netflix ya vamos con la cuarta temporada que me gustó, es buena, pero esto es un negocio, ya saben que va por buen camino, que está siendo un éxito, por lo cual posiblemente lleguemos a ver seis, ocho temporadas en total. Y es así que el éxito de esta serie también ha llegado a los cómics con este increíble kit por parte de Editorial Camite. Aquí en Oaxaca es muy complicado que llegue Camite, porque lo he dicho una y otra vez, Camite tiene una mala distribución, a veces cumple, a veces no. Este lo pedí directamente en la tienda de Camite y pues llegó, me sorprendió, pero llegó. Pero ya no le demos más vueltas y vayamos a ver este kit. Y por aquí tenemos este coqueto kit, tenemos la gorra, la gorra venía externa al paquete, porque de hecho primero vendieron este kit, así como tal, pero ahora en este relanzamiento han incluido esta coqueta gorra. Aquí dice Camite y bueno, aquí Cobra Kai se ve muy coqueta. No me va a quedar así, vamos a ver cómo me queda. Ahí está. Se ve muy coqueta la gorra. Parece de la América. Parece de la América, ¿verdad? Sí, es cierto. Ya me hizo sentir más lucy. Bueno, es la gorra de Cobra Kai, no había pensado que parece de la América. Si piensas igual que el UCI, déjalo en la caja de comentarios. Tenemos la gorra y de este lado pues tenemos aquí este kit. Vamos a abrirlo rápidamente. ¿Dónde están mis scooters? ¿Cuándo los necesito? De modos, vamos a meterle diente power. No sé el nombre de los aditamentos, cuál es el nombre de los aditamentos, pero aquí tenemos esta cinta. Chequen, se ve muy coqueta. Está bordada. Me gusta, me gusta, me gusta. Chequen esta cinta. Pues me imagino que va aquí en la cabecita. Que hay algo que no he entendido al 100% de este torneo ficticio. En Karate Kid y en Cobra Kai. Al parecer todo el mundo puede participar. Todos son cinta negra. Y todo el mundo puede participar y enfrentarse en duelos. Esto ocurre en Cobra Kai. Todos, todos los que están ya sea en el dojo de Cobra, en Miyagi-To, en Colmillo de Águila. Todos pueden participar en el torneo. Y digo, está extraño porque entonces no hay como un reglamento que impida o te limite a que ciertas personas puedan participar. Ya sea que debas de ser cinta negra, tener determinado tiempo practicando o algo. Y después recuerdo que en Karate Kid, pues Daniel-san simplemente se robó una cinta negra, pues para poder participar en el torneo. Entonces digo, oh, todo tiene lógica. Bueno, aquí tenemos esta cinta. Y aquí tenemos, chequen, viene así este kit. Esta es la portada. Me parece que eran tres portadas. Que es esta, una donde está Johnny y Daniel Laruso enfrentándose. Y otra que era metalizada. Que esa era mi favorita. Pero creo que esto era muy random. Era así como que la que te toque, te tocó. Entonces a mí me tocó esta. Ni modos, está metalizada. Pero más adelante vamos a ver los interiores de este cómic. Aquí tenemos... Se cayó la cinta. Tenemos el este que está hiper, 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 mega chiquito. Pero no me va a quedar... Pero yo sé a quién le va a quedar a una amiga que tengo por ahí, una cuata. Entonces yo creo que a ella le va a quedar el de Cobra Kai. Lo mismo aquí dice Cobra Kai. Pero bueno, ya no le demos más vueltas a este asunto. Vayamos de ese lado pues a la revisión del cómic. Porque creo que puede prometer grandes cosas. Y aquí tenemos el cómic de Cobra Kai. La historia del buen Johnny. Vamos a abrirla. De este lado con mucho cuidado. Acabado, es un cómic un poquito choncho, rechoncho. Son como 100 páginas me parece. Acabado, metalizado. Eso le da un muy buen plus. La portada, aunque no es mi favorita de las que se anunciaron. Pues está relativamente coqueta. La saga de Karate Kid continúa. Cobra Kai, la historia de Johnny. Vamos a ver un poco acerca de lo que fue el enfrentamiento final entre Johnny y Daniel. Y bueno, aquí un poco acerca de la historia del personaje. Que esto lo llegamos a ver en algunos flashbacks de la serie en sus primeras temporadas. Entonces creo que este cómic es más bien una adaptación a lo que pudimos ver en las primeras temporadas. Tenemos estos flashbacks a la infancia de Johnny. A cómo es que él vivió desde otra perspectiva lo que nos contaron en Karate Kid. Y donde todos vimos cómo pues Daniel era de cierta forma el bueno. Y Johnny pues era el bravucón. Cuando realmente esta historia tiene dos partes. Dos partes que contar. Que ambas pues valen muchísimo la pena. A tal grado que pues la serie ha sido un éxito total. El dibujo no es feo. Creo que cumple con los requisitos de contar una historia. Pero creo que sí se pasaron de lanza con Johnny en algunas viñetas. Entonces vale la pena. Creo que vale la pena si quieres conocer un poco. Miren, chequen. Aquí está el buen señor Michagi. Dime si eres fan de la serie. Lucy es fan de la serie. Odia a Samantha. Sí, odia a Samantha. ¿Personaje favorito de Cobra Kai? Robby. Robby le gusta a Robby. Es un papucho. Le gusta a Robby. De hecho le gustó mucho el último enfrentamiento. Donde se quita el... No sé cómo se llama la... Esta... La bata que no le quedó ni a... Ni a mi sobrina. Entonces creo que fue un fracaso esta edición. Yo pensé que... Pues la bata iba a ser un poquito más grande. Mínimo para un niño de 10 años, 12 años. Pero no. Literal es muy chiquita. Obviamente pues para que pueda guardar el cómic. Pero sí... Lo sentí como un... Rotundo fracaso. La gorra pues ya vieron. Lucy piensa que es de la América. La cinta sí está bonita. Creo que son... Son buenos artículos para completar esta historia. Que bueno, todo fanático de los cómics siempre le gusta que le den un plus a lo que compra. Creo que eso hace la diferencia de otras... Hace que te distingues de otras editoriales. Panini lo usa mucho regalándose para mangas. Regalando pósters. Camita de vez en cuando tiene sorpresitas. Smash Televisa con Marvel y DC. Realmente deja mucho que desear. No dan más allá de un pequeño póster. Pero aquí creo que es una buena historia si quieres leer un poco más acerca de Cobra Kai. Que repito, es una adaptación de lo que vimos en la serie. Pero el éxito ha sido tan grande como para llegar a estas alturas. Déjame en la caja de comentarios qué opinas. ¿Te gusta Cobra Kai? ¿Te gusta la serie? ¿La trilogía original? ¿Qué opinas de la nueva adaptación con el hijo de Will Smith y Jackie Chan? Déjalo en la caja de comentarios. Yo soy Decotapia y nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita y por supuesto compartir este video con tus amigos. Y claro, regalarme un like. Yo soy Decotapia y nos vemos en el siguiente cómic.